La verdad que hoy es una alegría que Canal 10 esté transmitiendo en vivo y en directo la fiesta del mar y la acampante. Creo que es la primera vez que la transmite. Si hay algo para resaltar de esta fiesta es que la gestión de Pedro Pesati pudo poner en valor la fiesta que no venía siendo así años anteriores. Y hoy la verdad que el bienmense y la gente de la región puede disfrutar una fiesta hermosa con mandas regionales de primer nivel, con mandas nacionales, con más de 20.000 personas pasando cada día. La verdad que es un orgullo de Roneguín en las fiestas. Hace poquito tuvimos la oportunidad de compartir la fiesta de la pera también, que ya es un emblema de la provincia. Y yo siempre resalto, y la verdad que lo pongo en valor, porque si hay algo para reconocer la gestión de Alberto Beretinec, los ocho años que pasaron y la gestión de Aravela que continúa, es la puesta en valor de las fiestas provinciales. Uno cuando recorre la provincia ve la cantidad de fiestas populares y toda la gente recorre la provincia en función de las fiestas. Y la verdad que eso a uno le genera muchísimo orgullo. Que pone en valor, Rodrigo, mucho más que el artista que se presenta. Que pone en valor a la gente que trabaja dentro de cada una de las localidades. Que pone en valor todo eso que la gente, o por lo que la gente lucha también. Uno cuando ve una fiesta de esta naturaleza, ve la Globa del Creador con un montón de emprendedores de la provincia que vienen a mostrar sus productos y a vender sus productos. Ve miles de personas disfrutando, pasándola bien. En tiempos a veces que son complicados, la gente puede tener la oportunidad de disfrutar, salir un poco de la casa, ver un buen espectáculo gratuito. Lo cual eso la verdad que está muy bueno. Ve la gente que tiene la oportunidad de hacer unos pesos con la gastronomía, con el patio cervecero. Y ni hablar de recorrer la provincia. Porque si es algo que tiene el Cóndor, es una de las mejores playas sin ninguna duda de la Argentina. Y aparte cerca del Cóndor hay playas maravillosas. Recién hablábamos con vos, Pau, de la Ruta 1. Y yo la verdad que cada vez que la recorro y tengo la oportunidad de visitar sus playas, no tengo ninguna duda de que son las mejores playas de la Patagonia. Y la verdad que eso les genera mucho placer. Y las fiestas ponen en valor eso. Ponen en valor un destino, ponen en valor una playa, ponen en valor el turismo y ponen en valor lo que significa ser Río Negrino.